Olimpia tiene inconforme a sus aficionados tras las últimas actuaciones en el torneo clausura. La afición exige a los salvos el pentacampeonato, pero habría muchas dudas en si podrán lograrlo. El técnico Pablo Lavallén en su primera temporada con Olimpia ha logrado mantener al equipo en los primeros lugares. Además, logró clasificarlos a la semifinal del torneo. A pesar de ello, el equipo se ha visto superado en reiteradas ocasiones. Uno de los puntos más débiles del equipo en este momento es la defensa, la cual ha tenido muchos desaciertos en las últimas derrotas que sufrió el León. Además de que el equipo no logra adaptarse al estilo de juego del nuevo técnico, por lo tanto, varios aficionados han estado pidiendo la salida del técnico argentino. En las últimas horas, el periodista de Televisentro Jimmy Rodríguez hizo una sugerencia sobre cuál debería ser el sustituto de Pablo Lavallén en caso de que sea despedido. Y su sugerencia ha sorprendido a todos. Escucha a continuación las declaraciones del comunicador. Si por alguna razón cesan a Pablo Lavallén, el técnico ideal de Olimpia, se lo digo ya. Una sugerencia también. A ver. Sugerencia, así como lo de Lowe. Sugerencia. Alto, alto, alto. A ver. Si por alguna razón cesan, o sea, se paran, despiden a Pablo Lavallén o él se quiere ir, sin dudarlo, amigos olimpistas. Ramón Enrique, el primitivo maravillado. Llegó el momento. El primi Maradiaga es un técnico bastante respetado, pero en sus últimos trabajos no ha tenido mucho éxito. Tiene todas las capacidades para dirigir un equipo como Olimpia, pero la afición no estaría para nada contenta con esta contratación. Además de que la directiva ha indicado que no volverían a contratar a un técnico de un perfil menor que el de Pedro Troglio. Por lo tanto, que Olimpia tome como opción al primi es casi imposible. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan de la recomendación del comunicador? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.